Los contagios en Madrid caen a sólo 5 en las últimas 24 horas y los muertos a 16 en el mundo. En las últimas 24 horas, la Comunidad de Madrid ha registrado sólo 5 contagios confirmados por coronavirus, uno menos que el día anterior, y los muertos también han caído hasta los 16, 5 menos que el domingo, según los datos facilitados este lunes por la Consejería de Sanidad. Estas cifras, que se asemejan a las que registraba Madrid a finales de febrero, incrementan el total de infectados positivos con PCR en la región hasta los 66,302. El número de muertos en hospitales asciende este lunes hasta los 8,863, aunque sumando los fallecidos en residencias de ancianos, domicilios y otros lugares, Madrid ya sobrepasa los 15,000. Además, en sus domicilios han muerto otras 847 personas y, en otros lugares como la vía pública, 24 más. Actualmente, en los centros hospitalarios de la Comunidad hay 1.760 personas ingresadas a causa del virus y 351 en UCI. Hoy ya para la Comunidad los casos contados del sábado-sábado son 18 y mañana subirán más. En lugar de desinformar, mejor explicar que la Comunidad cuenta los casos dando como positivo el día de la toma, no el del resultado. Ayer de momento hay contabilizados 6 porque no cuentan las pruebas que están todavía en el laboratorio, y a medida que salga el resultado, los irán sumando a ese día. La única forma de saber realmente los casos de un día es esperar 3 o 4 hasta que consoliden los datos. La realidad es que la semana pasada entre el 11 y el 14 los casos positivos fueron cerca de 200 diarios.